Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. El Intendente Municipal en una situación impropia de este tiempo, porque no lo hizo en muchas oportunidades, presentó, lo vieron ustedes en el comienzo de esta edición de Telediario, en conferencia de prensa, las acciones llevadas adelante, desarrolladas durante estos tres meses de crisis sanitaria, de aislamiento primero, de distanciamiento después. Esa situación, claramente programada, con funcionarios a su alrededor, con el distanciamiento social recomendado, con miembros del Consejo Deliberante, con integrantes del COEB, y él al frente de esta situación, por supuesto que abre la expectativa de lecturas políticas, es inevitable hacerlo, por más que el propio Intendente haya dicho en la conferencia esto no es para ser política, no puede más que interpretarse. Esa es la lectura que hacemos en nuestro caso, que hay una especie de punto de partida de una campaña electoral en donde va a tener, quierase o no, se busque o no, a la pandemia como protagonista y a las acciones de la política, y en este caso del propio Intendente Llamosas, a lo largo de estos casi 100 días. Pasaron 90, restan poco más de 100 días para que votemos. El Intendente está frente a un nuevo escenario, impensado, tenía los números prácticamente resueltos, electoralmente hablando, y ahora es una incógnita saber qué va a suceder si se vota el 27 de septiembre. ¿Por qué decimos si se vota? Bueno, porque hoy se presentó otra denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso del candidato a Intendente de la UCD, Marcelo Lubitsch, declarando la inconstitucionalidad del acta acuerdo firmada y rubricada en el Consejo Deliberante. No puede más que leerse como una acción política que busca anticiparse a los acontecimientos, y antes que le enrostren los opositores, que hace política con la pandemia, el primer golpe lo da el propio Intendente, que también hoy presentó datos auspiciosos desde el punto de vista económico. Dijo que después de la caída abrupta de la recaudación en abril, en mayo, comenzó a recuperarse lentamente la recaudación de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, y esta es una buena señal que la economía comenzó de a poco, obviamente, recién veíamos a los bares que miraban con optimismo los datos de este primer día de reapertura. Una y otra vez el Intendente subrayó, ojo, cuidemos no, porque esto es pendular, ese es el término que utilizó, pueden volver los casos y pueden volver las medidas restrictivas. Pero hablando de la economía, han hecho un relevamiento en los comercios respecto de varios aspectos. Uno de ellos está relacionado con las medidas preventivas que toman los comercios. Vamos a ver esas estadísticas que hoy presentó la Municipalidad en esta conferencia de prensa didáctica que dio el Intendente. Bueno, medidas de protección adoptadas por el comercio. Por ejemplo, la alfombra sanitizante, el 21% de los comercios la tiene. El 3% de los comercios en este relevamiento que los propios empleados de la Municipalidad realizaron no cumplen ninguna medida. Mientras que la restricción del número de personas en el local, es decir, 2 o 3 por vez, es una medida adoptada por el 64% de los comercios. Alcohol disponible para clientes lo tienen en el 84% de los comercios y en el 91% de los comercios relevados por la Municipalidad encontraron a la gente, a los empleados, utilizando el tapabocas. También preguntaron si considera que los clientes, le preguntaron a los dueños de los comercios, respetan las medidas de protección. El 51% aseguró que sí, todas, mientras que el 48% aseguró que algunas y solo el 1% dijo que ninguna. Preguntó también la Municipalidad en este relevamiento, comercio por comercio, qué opinan respecto del horario de 10 a 18 para los comercios no esenciales. Este horario continuado. Bueno, para el 68% consideran que es un horario adecuado, mientras que no está de acuerdo el 19% y el 13% es que este horario es mejor que el horario cortado. Con lo cual, algunos comerciantes que estaban reclamando otro sistema de horario, en rigor de verdad, hay una amplia mayoría que lo consideran adecuado, por lo menos por ahora a este horario continuado. Es cierto que todos los análisis que se puedan realizar de medidas económicas, sociales o sanitarias que se adopten relacionados con la pandemia son relativos y en el día a día. Pero obviamente la expectativa económica a partir de una tenue recuperación de la recaudación y de la satisfacción de aquellos que pudieron volver a las actividades, aunque de manera restringida, todavía faltan actividades que no han podido volver, ponen a Río Cuarto en un escenario distinto. Siempre, como lo dijo hoy el Intendente, con la luz encendida respecto de la prevención y no relajarse. Es inevitable pensar que vamos a un escenario excepcional, una campaña electoral en el medio de la pandemia. Veremos cómo se materializa. Así son las cosas.